Llega el momento de conocer a la España profunda. Atención, porque aquí comienza... Vaya, vaya, vaya plano. Es peor intentar que no te vean que ya enseñarla. Es que siempre igual, macho. Mira que te pones gafas y todo, pero te tiras por ahí. Digo la Ana. Ah, venga. Te puedes levantar, Ana. Ahora has de pie. Con esas piernas se levantan y se dan el techo. A los del público, si nos miráis para atrás, veréis una carrera. ¡Ah, un lobo! Dejame hablar ya. Vale, chacha. Mira el diré, mira el diré. Te enamoraste de un chico de tu instituto, pero resultó ser un vampiro. Y ahora te hace tilín un hombre lobo. Si es así, llama al programa. Hoy tenemos un programa sobrenatural. Nuestra primera invitada asegura que sus vecinos le hacen magia negra. No hagas caso, amiga. No hagas caso. Has hecho bien, has cogido un evidente, un abogado. Y seguimos con magia negra porque nuestra siguiente invitada sufre... La maldición de su suegra fantasma. Y acabamos con un caso terrorífico. Una señora que asegura haber entrado en contacto con los alienígenas y tiene pruebas de ello. ¡Madre mía! Es el momento de resolver hoy las dudas. Hoy en el diario tenemos al extraterrestre implicado en el asunto. Bienvenido, Urk, Hamel, Rock, Sur, Tiki, Tiki 3. ¿Suelen usar lo que es conocido como un rayo tractor? Una pregunta que siempre he querido resolver. ¿Hay vida en Marte? Y hasta aquí el diario de Ana. Nos hemos quedado sin tiempo y sin insultos. ¿Veis cómo sí puedo poseeros? Aparta figuranta. ¿Cómo mola? A ver... Un aguafiestas. Venga, fuera. Muy rara, pero te hace así como cosquillitas, ¿eh? Claro que sí. Pero venga, va a serios porque tengo que deciros que como periodista estoy muy afectada, entristecida, apenada y ya no me sé más sinónimos. Mirad qué informativo más lamentable vi el otro día. A mí no me da ninguna risa. No, no, no. Es que es indignante que pasen cosas así. Es verdad, ¿eh? ¿Está bien? ¿Eh, hombre, otra vez? Somos muy de copiar guarrerías y se empiezan a dar así contenidos en nuestros informativos y hasta aquí podíamos llegar, hombre. De que en los informativos salgan guarrerías es que la gente no presta atención en las noticias y luego no sabe nada. Mira a Justin Bieber. ¿Dónde está? Es mal que no todos los niños son como Justin Bieber. Sí, hombre. Que no, hay niños que no ven informativos guarros y por lo menos se sabe en las capitales de los países. La ensalada. No, no nos queda. ¿Cómo? Sí, que sí, que lo somos. ¿Y yo cómo he llegado hasta aquí? Muy sobreactuado hoy, pero siempre... Con la movida de la entrevista vamos a ver un vídeo con tus movidas. Por un lado están los niños y por otro lado está Guillermito. Sí. ¿Por qué no incluyes a Guillermito dentro de los niños? Pues no, claro, claro. Es como en estas pelis que... Como actor, como director, como guionista... Pero intento pasármelo bien. Es un gran cómico, así que vamos a ver qué tal se te dan los chistes. Ah, bueno. Cada uno de nosotros ha grabado un chiste que vamos a poner ahora mismo. Cuando uno de nosotros sepa cómo acabe el chiste, va a tocar la bocina. ¿Dónde tenemos las bocinas? ¿Y crees que te sabes contar el final? ¡Pita!